hola a que no saben lo que vamos a volver a hacer ya yo hice un dulce de papaya o fruta bomba en el fogón pero este va a ser directamente en la olla de presión vamos a cortar la cáscara después se va a abrir se va a limpiar y va a estar por 10 minutos en la olla de presión no se vayan de ahí hola chicos y chicas aquí hoy en el canal de hd la vamos a presentar la cocina de h y compañía hoy tenemos otro dulce de papaya o fruta bomba esta es una fruta bomba o papaya como les decimos esta pintona porque ya no está tan verde vamos a hacer esa cantidad que es una papayita bastante grandecita y tenemos aquí una taza y media de agua de azúcar un chin de agua tenemos vainilla cinnamon o canela y un chiquito de sal todo esto lo vamos a echar aquí en esta olla de presión y le vamos a dar por un tiempo de 10 minutos a los 10 minutos ustedes van a ver el resultado de nuestro dulce de papaya así que esperamos que todo quede bonito sabroso y esperen hasta el final y y y y y y y pues ya tenemos el dulce de papaya y terminado prácticamente le dimos los 10 minutos en presión ahora se le quitó la presión y se le van a dejar 10 minutos más para que sigue hirviendo y espese más la almíbar esa porque prácticamente está bastante aguadita todavía quizás dándole un poquitico más para que esa almíbar quede más espesita lo que es el el trocito y ya prácticamente ya está blando vamos a probarlo aquí vamos a ver que ya está blando como 10 minutos pero para que espese lo que es la la miren ve que divino que debe de esto está prácticamente ya está real y listo pero para que espese vamos a dejarlo estos 10 minutos porque es la almíbar que suelta así que aquí lo dejamos con nuestro dulce de papaya los invito y los exhorto a que lo hagan en la bolia de presión rapidísimo chau 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 oh espera un minuto no deje de seguirme recuerda que están en el canal de hvila no me olvides déjame un like y chau y ya vamos a ver ahora el final del dulce como les dijimos le dejamos 10 minutos más con un poquitico más de calor y miren ya la almíbar que espeso muchísimo más el color del dulce cogió ya bien dorado y ya yo creo que ya podemos ya disponer ya de esta delicia ya el fogón se apagó y ahora tenemos aquí aquí está el exquisito dulcecito como una pedacito de queso y la canelita de adorno bueno pues aquí los dejo con este apetitoso yo te hice ahora aquí o merienda chau chau